¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, 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 muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. De mi parte, como lo estás viendo, está haciendo un clima perfecto, un solecito rico, resplandeciente está todo. Y espero que lo sea para ti también. Y si es que no lo fuera, no te preocupes, no te preocupes, aquí tengo esta bolsita. Y voy a guardar solo mis mejores vibras y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. El día de hoy vamos a tener un video de compras de AliExpress. Está vaya que acumulado porque dejé de comprar en AliExpress por un gran tiempo por comprar en otras tiendas. Shopee fue una de ellas porque se estaba tardando mucho y la verdad es que le dijimos, AliExpress te pones las pilas o de plano, ya dejamos de comprar aquí. Y si lo hizo, ha estado haciendo dinámicas muy interesantes. Compra tres artículos por ciento cincuenta y tantos pesos, que serían como seis dólares, seis con algo. Y también ya tiene opción de envío súper rápido en 15 días y lo estuve probando ya casi al final del video. ¿Por qué cronológicamente hablando esto pasó más en la actualidad? Y pues nada, te voy a enseñar varios artículos que puedes obtener en esta plataforma. Como siempre aquí estoy dándote la ansia viva de comprar, perdóname. Si tienes alguna duda de cómo comprar en AliExpress ya sabes que tengo un video explicando de cómo hacer tu bella compra. Y para que salga bien, todo perfecto y que llegue hasta tu casita sana y salva. Y pues nada, hace mucho que no hacía de este video de AliExpress en específico. Si es que te gusta, déjamelo aquí en los comentarios para ver si te interesa verlo más seguido. O así, pausas de vez en cuando, cada, no sé, tres, cuatro meses. Está bien, pláticame, pláticame. Yo sé que los artículos que vamos a ver hoy te van a interesar mucho. Y pues ya, ¿qué te parece si vamos a empezar con el video del día de hoy? Usualmente cuando grabo mi rostro es porque ando muy presentable y muy guapa y muy maquillada yo. Y a lo mejor ahorita no necesitaré lo más producida del mundo. Pero, este, mis uñas son las que no quieren verse de cerca, al menos no para ahorita. Fui a Cancún y un ser bellísimo del señor me empujó mientras que íbamos nadando en un río. Y me aventó hacia las rocas y si no hubiera metido mi mano, mi cara hubiera estado destrozada. Y destrozadas terminaron mis uñas. Pero pues ni modo, rip mis uñas. Voy a abrir este paquete. Que según esto, vienen dos pequeños que sí. Pero voy a abrir este. Esta cosita de aquí tiene una pequeña larga historia. Yo tengo, y ahorita estoy viendo, atrás de mi computadora una de estas lámparas que han estado de moda con colores bonitos. Pero el problema es de que es muy grande y pesada. Entonces, además de que se ve y le quita un poquito la armonía a mi escritorio, si se llega a caer, rompe algo. Entonces, encontré esto que es una alternativa y como tengo ahí los enchufes, me pareció una excelente idea. Es lo mismo, es una lámpara con esas lucecitas bonitas, pero va directamente entrada USB. Esto fue mucho más económico que aquella lámpara y me parece que está súper bien porque, pues, al final de cuentas, lo que está decorando es la luz, no la lámpara en sí. Pero seguramente va a estar decorando muy precioso mi espacio. Solamente queda ver si funciona y si sí, pues ya. En esta misma publicación podía haber comprado una lámpara que era nada más el foco, más o menos la misma idea que la grande que tengo yo, solamente que sin el pedestal. Pero me pareció que esto era mucho más práctico. Aunque sí era más bonita la otra lámpara, era rosa y tenía orejas de tanto de venado, gato o conejo. Por si es que tú prefieres una de estas, pero te digo, esta es funcional. Y este otro paquetito viene bastante protegido, qué bueno. Viene con su tornillo. Y vas a decir, ¿qué pediste? En mi escritorio viene con una cosita de estas para tirar, creo que se llama... Ay, se me ha olvidado el nombre. No está tan bonita y no combina con mi asterix. Y encontré esto. Es de vidrio, es de vidrio y esta parte de metal es dorada y viene con un tornillito que por alguna razón es azul, no dorado. Pero de todos modos esto va a quedar por dentro y pues ya, padrísimo. La verdad es que me encantó. Ahorita te voy a mostrar cómo es que se ve y yo creo que la forma en la que se va a instalar está muy básico. No creo que tenga problemas con eso y pues yo creo que ha de ser la medida universal. Pero pues sí, estas fueron mis compras del día de hoy. Pensaba en comprar varias porque tengo otros cajones, pero quería probar si es que me gustaba la calidad. Y pues sí, excelente. Parece como una bola para adivinar el futuro. Me encantó. Siguiente. El día de hoy traemos tres paquetitos juntos que venían en una bolsa más grande, pero pues ya sabes, ya lo abrí. Y mira, son del mismo tamaño. Entonces será mucho al azar, pero uno pesa más que los otros. Entonces pues sí sé más o menos qué es cada uno. Pero bueno, vamos a empezar con este. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Son aretes. Creo que estoy muy obsesionada con los aretes que son grandes, pero pues no tenía. Y de hecho creo que ya debería de yo comprar colores diferentes a los que ya tengo porque acabo de comprar en Shopee unas arracadas en color lila. También exactamente de este color. Pero pues no me acuerdo cuál compré primero, pero pues para no repetir los mismos aretes siempre que use color lila, supongo. Son estas cadenas. Se sienten de buena calidad. ¡Ea! Aquí está el primer error. No sé si alcanzas a percibir, pero está súper dobladísimo el poste. Pero pues es de esperarse. ¡Híjole! Ya se rompió. Ya se rompió. No, no se ha roto. Ay, bueno, no sé. En Shopee hay un vendedor que pone un foamy aquí en medio para que no se muevan los postes. Y mira, aquí hay una rebaba. Pues ya, se quedó con ese punto para siempre. La calidad entonces sí está medio baja. Pero bueno, pues ya ni modo. Creo que eso no se notará de lejos. En las pics de Instagram no van a ver que sí el poste está chueco o qué onda. Este es un color que creo que sí no tenía, que es rosa fuerte. Vamos a ver que esté, pues más o menos. Pues está algo chuequito, pero pues ya ni modo. Ok, este ya viene mejor. Y ya estos son los aretes. ¿Me gustaron? Sí, pero ese fue el único problema. En ninguna parte dice que sí el poste es de algún material en específico. Seguramente será pisutería, pues un metal normal. Pero son bonitos y últimamente he querido comprar más aretes que sean de plástico en lugar de metal. Porque así no se me dañan el plástico, pues no se nota que tiene muchos años contigo. Y el metal sí, depende que tiene que ser de muy buena calidad. Pero bueno, si me gustaron, no quiero ser demasiado mala onda. Vamos con el siguiente paquete. Este se me olvidó que es. Para variar tantito. Uy, este, como puedes ver, están mejores protegidos. Uy, vienen con su plástico burbuja. Es más, hasta ni sé dónde abrir. Viene con varias capas. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. ¡Ah! Ya viste, combina con el mantel. Aquí están estos. ¡Ah, mira! Justo, esto es lo que te decía. Mira, estos aretes vienen con su repuesto. Que seguramente estos me costaron más que los otros. Pero aún así se puede evitar la tragedia. Porque yo creo que es de mucha importancia que los aretes se guarden con mucho cuidado. Porque si llegan en mal estado, ya pierden totalmente su funcionalidad. Ah, y además estos vienen con la protección en forma de corazón. Ve eso, qué belleza. No sé si se llega a notar. Ahora voy a quitar esto. Para poder sacarlos. ¡Wow! ¡Qué bonito son! ¡Me encanta! Ya tengo ropa de este estampado. Entonces, mira, voy a intentar que se fusione. De hecho, si lo pongo así ya no se nota que está, ¿verdad? Como te decía, tengo ropa ya de este estampado. Entonces, pues no sé, quería que combinara. Y además son como muy vistosos. La piedra esta me gusta. Se nota que es de plástico por el tacto porque no está fría. Además de que vienen, como te dije, con doble parte de atrás. Hasta de atrás se ven bonitos. Me gustaron muchísimo. La verdad es que sí. 10 de 10. ¡Qué belleza! Son unas flores, pero también el estampado es diferente y además tienen un cristal ahí. Y de hecho, creo que había de varios colores. En esta publicación no, pero del estilo sí he visto en AliExpress por varias tiendas. Entonces, pues a lo mejor sí me animo a otro color. Y el último paquetito del día de hoy es el que pesa, que este ahora sí ya hice memoria. Estoy segura que es material. Y este lo compré, de hecho, mientras que hacía el video de cómo comprar en AliExpress. Que por cierto, velo a checar por si tienes cualquier duda. Y compré fimos. ¡Yay! Estos fimos de ojito. Estos otros de otro ojito, pero esto es como ojo turco. Y por último, estas flores. Me encantaron. En cuanto a la calidad, hemos visto diferentes tipos de Fimo. Y ya te podría decir yo cuáles son los mejores. Y estos se ven muy, muy bien. De hecho, no se ven que tengan rebabas ni algún daño. Por ejemplo, estos son los que se ven que tienen un poquito más de, pues, detalles, podría decirse. Pero los otros dos vienen en excelente estado, la verdad. Me gustaron mucho el color, excelente. Lo que sí es que me acabo de dar cuenta que el ojo turco viene mucho en rosa. ¿Ve esto? Y estos otros ojitos casi no vienen negros. Nada más creo que viene uno. Este es el problema luego con comprar la bolsa que en algunas ocasiones, que no vienen tan bien distribuidos en la parte del color. Pero, pues, no sé, me encantaron. De todos modos, lo vamos a ocupar. Este tipo de material es lo que más usamos a la hora de hacer diseños de joyería. Entonces, pues, qué emoción. Me da mucha emoción. Hoy tengo cuatro paquetitos chiquititos. Y vamos a empezar por este. Hoy va a ser un poco de accesorio. No, espera. Creo que es puro material para hacer accesorios. Sí. Si no mal recuerdo. Uy, ¿qué es esto? ¡Oh! Estas son unas flores. Que déjame te platico. He visto yo unos aretes que están muy padres. Que están hechos de chaquiras. Y tienen flores hechas con la misma chaquira. Pero también hay varios aretes que las flores son cuentas ya así de este tipo. Y sabía que iban a ser de plástico. Pero, este, son de un material mejor del que me esperaba. Eso sí. Son delgaditas. Pero, o sea, me refiero que a la vista se ve más bonito. Es como un tornasol muy bello. Que yo pensaba que iban a ser como aperladas y ya. Como que no me iban a llamar tanto la atención. Pero sí me gustaron mucho. En estas lo que pienso hacer es que sí. Hacer el tallo con pura chaquira verde. Y pues la cuenta y ya. Eso sería todo. Y pues va a ser mucho más sencillo. Con una cuenta ya hecha especial para hacer flores. Y vienen 100 piezas. Y estuvieron súper bien. Creo que no fueron más de 30 pesos. Para este siguiente paquete. Sin querer. ¡Wow! Pedí este collar. Me encanta. Que yo lo he estado viendo por varios lados. Varias influencers. Este que tienen este corazón. ¡Ay! Que es mucho más bello en persona. ¡Wow! Es de vidrio. Creo que sí. Pesa. Y viene solamente con cadena. Yo me acuerdo de haber visto estos collares. Con perlas. O diferentes diseños. Y con eso costaba como 150 pesos. Y así solo costaba 50. Entonces pues. Mi lógica me dio para decir. Bueno. Tú puedes hacer tu propio collar. No te preocupes. Solamente aquí lo especial. Era el corazón. Tornasol. Que vaya. Que bonito está. Me tenía un poco preocupada. La cuestión de que fuera un cristal. Y que se fuera a estrellar en el camino. Pero pues. Venía. No excelente protegido. Que te digas. ¡Wow! ¿Cuánta protección? O sea. Venía en una de estas bolsitas. Que. De paquete normales. Que vienen con burbujita. Entonces. Supongo que no iba a haber ningún daño. Además de que como es entrega combinada. Y pedí varias cosas a la vez. Pues venían con varios paquetes. Y así no se venía golpeando. Pero sí me gustó mucho. Lo recomiendo 100%. Siente de buena calidad. También la cadena. Ha de ser como de acero inoxidable. No se siente como que una bisutería barata. Que se vaya a oxidar. Sí te la recomiendo. Que creo que lo que sigue ya son cuentas. A ver. ¡Ay! ¡En efecto! Encontré panditas metálicos. ¡Wow! Dime si o no. ¡Qué fantasía! ¡Amo mucho! De atrás son pues mate. En un color simple. Pero por delante de esto. Son metálicos. ¡Ups! Se me cayó uno. Bueno, ya podré ver que resisten. No se rompió. Y voy a ver si no se rayó. No, no se rayó. Ni se descarapeló la pintura. Muy bien. Muy bien. Vienen en estos colores azul, verde, moradito. Y también rosa metálico. ¡Ay! Me gustaron mucho. Además de que la perforación es en vertical. Casi no me vinieron verdes. Me vinieron tres. Cinco en morado. Y seis en rosa. Sí lo recomiendo. Se ven de buena calidad. El único que vi que viene con una rebaba aquí. Que sí, el detalle es este. Pero pues con una pinza lo trueno y ya pasó. Y si es necesario se lima y listo. Se acabó. Me gustaron mucho. Recomiendo mucho estas cuentas. Están muy bonitas. No sé. Ya depende con el uso. Te lo diré en cuestión de que vaya haciendo los videos. Me daré cuenta si es que se rayan o se despintan con el uso. Para eso tendrás que estar al pendiente. Y por último. El día de hoy voy a abrir este paquetito. ¡Uh! Más cuentas. Ya se me habían acabado los dados de colores. Entonces pedí más. Y en esta ocasión. ¡Qué bueno! Sí vinieron más dados en color lila. Lo que sí es que siempre vienen puros rojos. Y sorprendentemente no me vino ningún blanco. ¡Qué bueno que pedí una bolsa de solamente blancos! Y pues es muy sencillo. Estos ya ya los he usado. Estos dados son algo que ocupo seguido. Es una cuenta que me gusta agregar en mis diseños. Entonces ya me hacía falta y la pedí otra vez. Nada más el problema en la besada anterior fueron los colores. Que la mayoría fueron naranjas creo. Y casi no los usaba. Creo que los que me quedan son justamente en este color. Pero mira. En esta ocasión nada más vinieron tres. Y los demás pues ya vienen un poquito más surtiditos estos colores. Lo que sí que en la publicación se ven más en color pastel. Pero pues no. De una vez te aviso que no son tan esos colores. Pero me gustaron. Y los blancos pues normal. Son iguales que los colores. Pero pues en blanco. Seguramente los voy a ocupar mucho. El día de hoy tengo dos paquetitos pequeños. Que estoy muy segura que ambos son material. Entonces vamos a ver rápidamente qué es. Primero tenemos estas flores. Uy. Que yo me las imaginaba más grandes. Pero yo creo que están mejor que sean de este tamaño. Las voy a ocupar más. Porque mira. Yo tengo esta. Y por la forma yo esperaba que fueran del mismo tamaño. Pero no. Son más pequeñas. Pero repito. Creo que son mejor que sean de este tamaño. Así las voy a ocupar más. Son transparentes. Y vienen en varios colores. Son muy bonitas. Me gustaron mucho. Como podemos ver el hilo va así atravesando la flor. Y aquí en medio le podría agregar una cuenta. Seguramente podremos crear cosas muy bonitas con estas flores. Y otra cosa que tengo aquí son hojas. Estas hojitas junto a las flores que ya pedí. De también de cuenta. Creo que se verían súper bonito. Que tengo la opción de crear las mismas hojas con las cuentas. Que sí con alambre y así formar las hojas. Pero pues vi que habían ya cuentas en forma de hojas. Y quise aprovechar. Estas me podrían ir bien también para por ejemplo hacer calabazas. Si quiero hacer cosas de Halloween. Me gustaron muchísimo. Y hablando del material. Ambas cosas que llegaron en este paquetito se sienten bien. De buena calidad. No se ven que tengan rebabas. Ningún desperfecto. Y bueno vamos con este otro paquete. Que este es el que tiene más. Se siente un poco más pesado. Pedí estas cuentas. Uy la verdad estas si me las esperaba yo mucho más grandes. Las esperaba yo creo que del tamaño de lo que es el cuadro del mantel. Ay pero bueno. Ya ni modo. Ay mira que bonitas están estas. Ay de hecho pedí dos de esto. Para tener lo suficiente. Pero son una forma interesante. Y algo que no he usado. Cuentitas de esta forma que son cuadrados. Ay y una cosa especial de estas cuentas cuadradas. Es que vienen con dos orificios. O sea que se necesitaría usar doble hilo. Pero bueno ya veremos que hacemos con ellas. Ay y estas también me llamaron mucho la atención. Ve que belleza. Son unas cuentas. Se siente como de vidrio porque están frías. No se siente como plástico ni nada parecido. Y si puedes ver cuando lo mueves. Las cuentas cambian de color. Se ven súper bonitas. Me gustaron muchísimo. Y estas son de un buen tamaño. No sé si quepan aquí adentro de las flores. Creo que no. Pero si me gustaron muchísimo. Ay me encantaron. Y ahora estas dos son dijes. Estas en corazones y estas en estrellas. Estas si son plástico. Uy estas vienen pegadas allá. Vienen cuatro estrellas rosas. Dos naranjas. Dos verdes. Una roja. Y una amarilla. Están de buen tamaño. Traen ya para sostenerse. Y se sienten también de buena calidad. No hay rebabas ni algún desperfecto en la cuenta. Y los corazones también vienen más rosas. Viene uno rojo. Uno azul. Uno lila. Uno rosa transparente. Dos amarillos. Uno blanco. Estos dos rosas son iguales. Y este es un rosa un poco más opaco. Me gustaron. Uy para que veas si estuvo un tanto intenso. Todos estos paquetitos me llegaron en entrega combinada. Otra vez te recuerdo. Que si quieres ver como es que lo hago yo. Para que me llegue todos mis pedidos juntos. Ahí explico de todo. Muchos son paquetes pequeños. Y pues ya lo abrí. Y borré aquí mi información. Y pues ya vamos a empezar. Voy a empezar con los más chiquitos. A los más grandes. Ya ni me acuerdo que hay aquí. No tardo mucho tampoco en llegar. Más o menos como unos 20 días. No. Yo creo que hasta como 15. Estos paquetitos pequeños. Sé que lo que son. Son G-Bits. Tengo un video de cómo decorar tus crocs. Tu zapatito tipo crocs. Wow. Aquí parece que no trae nada. Y pues en ese video. Es la primera vez que ocupo ese tipo de zapatos. Y pues soy culpable. Sí me gustó. Uy qué bonito. Pero en Aliexpress encontré varios diseños que me gustaban mucho. Como para que los comprara y ya. El video que hice sí es una buena opción para decorar tus zapatitos. Tus crocs. Pero. Ay. Estas son cuentas. Ay qué bonitas. Estas son para hacer accesorios. Estas no son los de estos cositos de crocs. Pero bueno. Te decía. Este. Son muy económicos en Aliexpress. Y sí tenía ganas de algunos. Y espero que estos sean los que me imagino. Creo que todos los paquetes pequeños son estos. Ah. Wow. Qué bonitos. Ah. Este es un regalo. Este es un regalo. Es una perla. Y pedí. Ay. Estas dos piedras. Y no sé. Como compré unos crocs nuevos. Me dieron muchas ganas de comprar accesorios para ellos. Ve qué bonito. Este. Este. Aquí dice que es un regalo. Creo que este ya es el último de accesorios para los crocs. Crocs. Y creo que son de mis favoritos. Así es. Ah. Son de Harry. No se van a ver mis crocs. Qué ilusión. Qué bonitos. Déjame de los hacer. Y pues no sé. O sea. Estuve viendo. Creo que yo lo que quería eran los de Harry. Este. Porque. Pues. Puedo yo hacerme. Por ejemplo. Estos con una cuenta de flor. Y así. Pero. Pues. No sé. O sea. Me imaginé. Cómo se verían. En total. En todos mis. Accesorios. Para los crocs. Y pues. No sé. Decidí comprarlos. Todos estos. Ay. Fueron muy económicos. A lo mejor. Menos de 20 pesos cada uno. A lo mejor. Hasta 10 pesos. Y yo sé que venían en muchas bolsitas. Pero. Es que no encontraba. Como en una tienda en específico. Que me gustaran todos. En uno. Habían de Harry. Y de Taylor Swift. Y. Pues. Otros. También de Bad Bunny. De Carl G. Me acuerdo también. Y estos. Me gustó por el radio y el ojo. Este por la flor. Y en este venían unas piedras bien bonitas. Estos eran como más elevados. Eso sí me acuerdo. Y pues estas cuentas. También me encantaron. Son unos corazones. Voy a hacer accesorios bien bonitos con ellos. Pero bueno. Sigamos. Ok. Veamos que hay aquí. Con cuidado. Al abrir. Ya vimos que puedo romper algo. Esto va a ser sorpresa. O sea. ¡Ay! Son aretes. Utilizo mucho yo. Este tipo de arracada. Y vi que vendían estos. Que tenían unas flores. Casi no tengo naranja. Y verde tengo mucho. Entonces. Supuse que eran unos buenos colores. Para complementar. Y pues para. Usar con toda mi ropa. Yo de hecho. Ahorita traigo puestos. Unos de dado. Los saqué en el haul pasado. Y son de muy. Muy buen material. Me he dormido con ellos. Y bañado. Yo sé que eso no se hace. Pero. Este. Siguen en muy buen estado. Este tipo de arracada. Lo que es esto. Me encanta. Y pues la flor. Se siente de buen material. De un plástico. Pero no de esos. Como muy económicos. Que tienen rebabas. Ni nada. Se siente muy muy bien. Y sí. Me gustaron muchísimo. Ahora este. ¿Qué es esto? Adiós. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya me acordé. Ah, ya. Es un. Proyector. Wow. Me espanté. Yo dije. ¿Qué es esto? Yo no lo pedí. Ay, necesita pilas. Y no tengo. Acabo de usar todas mis pilas. Pero bueno. Es un proyector. Prende y se ponen aquí las diapositivas. Que no sé dónde se. Aquí así. No más. No. Bueno. Te voy a enseñar una imagen de cómo se va a ver. Y pues ese es un proyector para que se vean cosas simpáticas. Es para tomar fotos bonitas, astéricas. No sé si se alcanza a ver. Esa es la foto de una ventanilla de un avión. Este es como un paisaje de playa. Uy, me gusta. Siguiente paquetito. Ah, oh. Wow. Sí. Este es un mini escenario. Que pues es para que tú lo armes. Ay, qué bueno que no lo rompí. Y pues aquí vienen todas las instrucciones. Creo que se le llama dorama. Y este es el de un café. En esta tienda hay de muchos estilos y muchos escenarios. A mí el segundo que me gustó mucho era el de un escenario como de bruja. Y también es muy económico. Menos de 100 pesos. Creo que como 80, 70. No me acuerdo muy bien. Supongo que aquí en esta parte ha de venir el domo de cristal. Y aquí vienen todos los materiales para hacer el escenario. Yo creo que voy a hacer un reel. Así que sígueme en Instagram para que veas cómo es que armo este escenario. Me gustó mucho. Y antes de pedir otro, pues quise pedir uno para ver si me gustaba. Y aparentemente todo depende ya de mí. Qué tal me queda. Y espero que viene. No me acuerdo qué viene aquí. Ah, sí, es un imán. Es un imán con un busto. Ay, qué chiquitito está. Ay, pero bueno, al menos no viene roto. Ay, qué bello. Me gustó mucho. Guau. Qué bonito. Este también fue económico. Todo lo que ves aquí fue muy económico. No compré nada caro. Qué bonito. Es un imán. Y pues nada. Lo voy a poner supongo que en la puerta que tiene una parte metálica. Está muy chiquito, pero me encantó. Y es como de material, como de... Ay, ¿cómo podía explicar? Resina. Pero se siente bien. Y llegó en una pieza. Que es lo bueno. Vamos por la recta final de los paquetes del día de hoy. Y pues ya del polo en general. Ah, es verdad. Sí, pedí unas flores. Desde que vi Bridgerton. Me obsesioné con este tipo de flores lila. Que creo que se llaman Wisteria. No sé en español o depende del país cómo se llamen. Y yo creo que necesito sacarlos del empaque. Que se formen bonito. Ay, pero se ven bien, eh. Y aquí cuelga así bonito. Oh, vaya. Te voy a mostrar aquí unas imágenes de cómo ya se ve todo bien bonito puesto. Pero sí me gustaron. No se ven muy plasticosas. Las hojas se ven bien. Y pues yo creo que necesito acomodarlas para ver qué tal. Y con ese, se siente aquí. Ay, dejé una flor. Y con ese vi que estaba en oferta. Uy, con mucho cuidado. Estas plantas. Ay, también viene con flor. Pensé que nada más había pedido con hoja. Este, vi que te digo. Estaban estas plantas. Y pues yo dije para complementar. Porque es muy poca plantita la otra. Voy a pedir ese que está de oferta. Aunque no sea la flor. Porque, ay, que este de hecho. Creo que me gusta un poquito más esta, eh. Pero pues bueno. Ahorita veré. Se vienen cayendo unas cuantas. Pero yo creo que se pueden pegar y punto. Que esta es más. Ah, esta es más una enredadera. Ah, vaya. Ah, sí, ya me acordé. Pedí este para que sea una enredadera. Y pues en medio voy a colgar las otras. ¿En dónde las voy a poner? No sé todavía. Pero, pues qué emoción. Y por último. Este de aquí es otro. De estos artículos que son para entretenimiento. Que a lo mejor voy a hacer un reel con ello. Uy. Y pedí. Ay, qué padre. Tiene separado la caja. Las instrucciones y las bolsas. Bueno, pedí un. Ah, qué buena calidad para lo barato que fue. Estoy muy impresionada. Pedí. Perdón, me distraigo. Pedí este ramo de flores de Lego. Luego, en Stationery Pole me llegó una flor. Que es esta. Te la voy a enseñar. Y pues me gustó mucho lo que fue la actividad. Me parece bastante relajante hacer Legos. Pero, pues me gusta mucho el adornado. Y dije, ¿por qué no complementarlo con otras flores? Y estas de aquí me gustaron muchísimo. Muy inteligente esto de enviar la caja aparte. Las instrucciones y lo que son las piezas de Lego. Qué padre. Me encanta. Seguramente me voy a divertir muchísimo haciendo esto. Y, pues, por si quieres darlo de regalo. Yo creo que estará increíble. O sea, me parece súper, súper bonito. Me encanta hasta la ilustración de afuera. Pues nada, ya te contaré qué tal mi experiencia. Sígueme, te recuerdo en Instagram. Para que cheques cómo es que hago estas florecitas. Este ramo de flores. Se ven preciosas. Estoy muy emocionada. Y, pues, ya. Sería todo. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño. Y con todo el amor para ti que me estás viendo. Muchas gracias por todos tus comentarios. Espero que te haya gustado. Que te haya servido también. Porque comprar en AliExpress a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y el que ya se haya puesto las pilas. Que ya por fin haga caso. Que pongan atención en esta parte que es de todos los envíos. Y también de promociones. Que sean más seguidas. La neta, nos encantó. Y si se sigue portando bien. Seguramente yo me voy a portar muy mal. Y voy a seguir comprando muchísimas cosas. Pero lo bueno de esto es de que sé que van a llegar hacia ti las ideas de las compras. Y, pues, no sé. Seguramente te va a servir a ti también. Aunque te estaréis onzacando para seguir comprando cosas. Pero no te preocupes. También soy así en la vida real. Cuando voy con mis amigos de compras. Es como de cómpratelo. Así estamos. Pero bueno. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube por alguna razón no quiere notificarte. No te preocupes. Tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.